...y a las muchas fuentes de sufrimiento que agrega la gente humana, así como para atacar al capitalismo, la innoverancia, la identidad, la opresión y el poder abusivo que se quiere lo capital y en cualquier parte del mundo. En este día, mujeres y hombres de ciencia, humanistas, profesores, estudiantes, se ponen en marcha en los cinco continentes y en más de medio millar de ciudades que lo largo y ancho de la tierra, incluidas la Ciudad de México, y las cuatro, Jalapa, San Luis Potosí y Guadalajara. Se manifiesta no solo en contra de la ignorancia y desprecio de ciertos líderes y gobernantes, incluyendo a algunos dirigentes de las naciones más poderosas y amenazantes del orden, como Trump, sino en contra de la desmesura, el odio, los ímpetos guerreros, la corrupción y el anticientificismo. Como sabemos, el llamado original de esta movilización surge de la comunidad científica estadounidense en respuesta a las recientes acciones políticas que en su país tiene como fin concreto frenadas investigaciones sobre el cambio climático y las estrategias para permitirlo. También, esta convocatoria que se ha vuelto internacional es una respuesta a la actitud negacionista del actual gobierno de Estados Unidos respecto al calentamiento global, la evolución biológica, la validez de las vacunas, el origen multifactorial de la crisis estructural planetaria y la crítica basada en hechos y evidencias, entre otras cosas. No resistir ante esta pretensión de que la verdad deje de tener cualquier valor epistémico, esto es, que esté basada en su relación con los hechos objetivos y tenga una justificación científica, y en cambio, comience a elegirse como herramienta del poder, discurso único y alucinación colectiva. Sería caer en la indiferencia ciega y acabar como víctimas de una tragedia en la que no podemos justificarnos ante las generaciones futuras. Por ello cabe recordar aquí la inmontal sabiduría de Shakespeare cuando en su reina hace decir al conde Glóster, calamidad de los tiempos cuando los locos guían a los ciegos. Frente a todos los líderes políticos o religiosos fundamentalistas que desprecian el conocimiento, el rigor y la seriedad científica, la crítica informal y constructiva, el debate con base en razones y el trabajo en beneficio de los otros y no del interés particular. Frente al fanatismo y las fobias, la ciencia recupera su valor ético, su vocación humanística y su carácter político, desembarazándose así de la indolencia y la naturalidad artificial, tras la que muchas veces se mantiene al margen de los asuntos sociales. En fin del siglo XXI e inmersos en la era digital, profundamente marcada por innovaciones espectaculares, para nadie debe ser desconocido, que es gracias a los avances tecnológicos y científicos que hoy contamos con más y mejores medios para atender los diversos problemas que afectan a las poblaciones humanas y al equilibrio planetario. Pero también que gracias al progreso científico-tecnológico es que hoy, más que nunca, contamos con los instrumentos de muerte y destrucción capaces de atrocidades que pueden desvanecer a nuestra especie y a muchas otras formas de vida, igual de valiosas todas ellas, de la paz del planeta que habitamos. Es tiempo de exigir y de ayudar a nuestros líderes y representantes a que supere su desinterés y incomprensión del estratégico papel que juega la educación pública y las instituciones académicas, tecnológicas y científicas. Por ejemplo, señalando cada vez que sea necesario lo que diversas mediciones internacionales indican sobre el progreso económico y social. Esto es, que el éxito de los países en el avance de la justicia social, independientemente de la ideología de sus gobernantes, radica en su capacidad de sustentar su crecimiento económico en la demanda y uso crítico de los conocimientos, lo que se fortalece si se cuenta con un sistema nacional de innovación que opera en una articulación entre gobiernos, sector productivo e instituciones de educación superior y centros de investigación. En México, la Ley General de Educaciones, artículo 25, dicta que, cito, el monto anual que el Estado, Federación, entidades federativas y municipios destine al gasto en educación pública y los servicios educativos no podrá ser menor a 8% del PIB interno bruto del país, destinando de este monto al menos 1% del PIB a la investigación científica en el desarrollo tecnológico y las instituciones de educación superior públicas. Fin de la cita. Lo que replica, gracias a la letra, el artículo 9.000 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Pero como muchas otras de nuestro país, esta ley no se cumple y está cada vez más lejos de realizarse esto si se toma en cuenta el presupuesto de derechos de la generación de este año, donde se recortaron significativamente los recursos públicos al sector de ciencia, tecnología y innovación. Y ya lo mencionaron antes, esto ha llevado a que no se aumentan las becas de Colorado, no se disminuye, pero no se aumenta el número de becarios. Y también vamos a ver en los montos y en el número de proyectos de investigación que aprueben con la CID. La coyuntura en la que estamos a nivel nacional nos convoca a los miembros de las comunidades científicas o malísticas y a los actores sociales a pensar y plantear proyectos integrales de estrategias de Estado que articulen a la política económica con las necesidades sociales y el desarrollo científico y tecnológico propio, pues sólo así seremos capaces de dar respuesta a problemas críticos como el energético, el desarrollo que queremos sustentable, la salud pública, la autosuficiencia alimentaria, el cuidado del medio ambiente y la justicia social. Pero también hay que aprovechar la oportunidad para ser honestos y realizar una autocrítica que nos permita como comunidad científica reconquisitarles la potencialidad de ser un agente protagónico y fundamental en la construcción del país que deseamos uno cada vez más democrático, justo, equitativo y libre. No es que creamos que la ciencia sea la única forma de abordar los muchos problemas a los que queremos dar solución, pero sí sabemos que el conocimiento es el punto de partida para lograrlo. Es evidente también que el enfoque y el abordaje científico de los problemas no nos resuelve a todos de ello de manera inmediata y definitiva, pero también que sin la ciencia ninguna solución es posible. Haciendo eco de la Declaración Oficial de la Marcha Internacional por la Ciencia, hemos de subrayar el carácter de esta manifestación que busca hacer tan solo el primer paso de un movimiento más amplio y permanente, uno que habrá de ser siempre abierto, dialogante, propositivo y pacífico, donde sean los principios y no los intereses los que encaucen nuestra lucha, resistencias y proyectos. Es así que, retomando algunos de los compromisos que el día de hoy miles de científicos de todo el mundo están asumiendo, nos adherimos a luchar y a trabajar hoy en adelante, combatiendo la discriminación, la explotación y la identidad de todo tipo al interior de la comunidad científica, promoviendo una práctica científica que trabaje nada del bien común y esté puesta al servicio de toda la gente del mundo, asegurando que las clases gobernantes tengan a la mano y utilicen los conocimientos científicos pertinentes en el diseño de las políticas públicas y en la toma de decisiones que afectan a la sociedad y en especial a los más vulnerables. Apoyando a todos los científicos del mundo que son censurados, pertenidos o castigados por diseminar evidencias científicas y difundir el conocimiento. Desenmascarando y exigiendo revisión de cuentas a todos los líderes políticos y sociales que silencien, ignoren, ataquen o distorsionen o utilicen las evidencias científicas percibiendo fines inconfesables. Defendiendo los derechos de cada niño y niña de recibir una educación científica de calidad, sin prejuicios y sin ideologías, así como de tener acceso a las herramientas tecnológicas que hoy configura nuestro mundo. Alimentando la participación de la comunidad científica en el juego político para establecer vínculos entre el saber y los conocimientos científicos por la acción civil y las políticas de gobierno, así como para exigir la responsabilidad pública y el ejercicio del poder. Y transmitiendo a las nuevas generaciones nuestros más altos valores, como son el pensamiento crítico, la autonomía personal, la curiosidad apasionada por el conocimiento, la libertad de investigación y de expresión responsable y el respeto al otro, la honestidad como principio y la responsabilidad de toda práctica. Este 22 de abril, Día de la Tierra, damos un paso que queremos decisivo para que en un futuro no lejano el conocimiento científico, sus innovaciones, avances y desarrollo tecnológico le beneficien a todos los habitantes del planeta. Recordemos, no hay un planeta 2. Así también, hacia el encoderamiento del saber científico y la actitud libre, antitomática, crítica, abierta, comprometida socialmente en contra de todo abuso de poder y de las ideologías que promuevan el odio, la confrontación, la violencia, el miedo, la intolerancia y la destrucción de los lazos sociales que unen a los individuos y a los pueblos. Hoy, nos manifestamos por iluminar de razones individuales, pero también porque sabemos que es nuestro deber oral alzar la voz contra la ignorancia y la desmesura y lo hacemos desde la convicción compartida de que las ciencias y sus aplicaciones deben sentir al bien común de los pueblos, las nociones y de la humanidad toda. Muchas gracias.